La bachita es de la secundaria Salgo de mi casa y me dirijo pa' la esquina Estado relajado y crítico como morfina Pura disciplina, se maneja en mi oficina Productos son mis rimas, repletas de vitaminas Le caigo pa' la priva y me toco a todos los toques Que se arme el desmadre, que este día no somos pocos Nore, limpia y quítale los toques Ya no es nada raro ver a alguien con ojos rojos Seguimos de festejo bien prendido No hay pa' cuantos, pusieron una base Y veo la banda improvisando Me inspiro de vez en cuando y como yo no riman otros Cinco años de respaldo y han dejado de ser cocos Me inspira lo de antaño, nuestros raperitos fotos Que olvidan la cultura y no viven como nosotros Nos damos bien el barrio, no cualquiera le entra a vistas Quedaron sorprendidos al mirar buenos artistas Salir de un barrio bajo y peligroso como rap stars Otro día más, directo para el barrio En lo que voy bajando, me voy artizando Después de unos dipasos me pongo en otro estado Me tupo al estexa pateando por el barrio Como arte de magia estamos en las jaulas Suena bien malandra, toda la semana el tipo a mostaza Sale la vecina con la nariz bien chata Empieza despeinada como Benito Juárez Tamaños y pales en la pista del valle No para el desmadre Con escuelas de calle, calla si no sabes Se miran criminales, suena toda madre Lleves en la suave o le dan en su madre Me empiezo a ambientar, saque el otro pa' ponernos a volar Que me vine a afretar, no me voy a quedar atrás Yo me vine a desahogar sobre la base A este mundo vine pa' rifarme No van a pararme, vivimos entre desmadres Esquilese produciendo a toda madre Cholo sin descanso, escribiendo varias letras no me canso Andando anestesiado, la vista levantando Me junto con puro loco trasijado Locos marihuanos poniendo el estilo pa'l barrio Estilo callequero de puros malandros Sacatito pa' la banda, que aquí traigo yo las náhuas No se agüite para nada, lo que caga es bueno pa' toda la raza Seguiré rimando hasta que Dios diga que me vaya Que la vida es prestada Por eso disfruto de la vida con toda la banda Aunque no le guste a mi mamá Pero le pido por mi vida tan malandra Por mi vida tan malandra, perro No me cagué